Hola, soy Osurrieta del equipo Suicide Squad de CrossFit Onosti y voy a hacer el WOD 17.3 para el Fenix Games. No, no, no. No, 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 no. Ah, vale. No! Está chipis carayor. No, no, carayor, estoy aquí. Resisto. No puedo, no puedo, no puedo. No puedes, seguro. ¡Hey! ¡Llase ahí! ¡Llase ahí! ¡De modo, gracias! ¡Es de mi mundo! ¡Doy paseo! ¡Llase ahí! Descubre. ¡Bueno, ponemos! ¡Adiós! La U es muy fuerte. ¡Adiós! La U es muy fuerte. La U es muy fuerte. Más o menos 50 minutos, más o menos, y voy a preso, ¿vale? El último día tienes esta. Ya he hablado un minuto y ya. ¿Qué tal, 880? Bien. Tienes. ¡Cinco! Es una vuelta. Es una vuelta que... ¡Ah! ¿Dios, coquín, tío? No han hecho piqueras. ¡Adiós! ¡Pum! Ya, ¿que lo tienes hasta allí? La si. La si. C'mon, guys. I can move faster than that, my skinny jeans. Allá, ¿eh? Vivergoytama. Gracias. Viterdi. No, no le doy. Es que se vio la zona. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quiénes son los chicos? ¿Quiénes son los niños? Ahí hay un poquito ahora. ¡Ah! 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 80 kilos. ¡Ah! 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 ¡Ah!